Gloria al Señor Aleluya Yo le bendiga hermanos Como están en esta tarde En victoria bendecido Quien mas En victoria bendecido A ver uno mas uno mas Agradecido Gloria al Señor Amén Gloria al Señor Ha sido una semana De mucha bendición espiritual Gloria al Señor Y ya todos están llenos Amén hemos comido Yo comí una comida bien excelente Muy rica muy deliciosa Muy bien preparada Gloria al Señor donde quiera que este el hermano Dios le bendiga esas manos especiales Que tiene para cocinar Amén Gloria al Señor Bueno hermanos Vamos a abrir la palabra del Señor En esta noche Quiero honrar A nuestro pastor Presidente de nuestra amada iglesia Nuestro hermano Género Puentes Cuantos aman a su pastor La segunda pregunta Cuantos oran por el Amén Gloria al Señor El tiene mucha responsabilidad Sobre sus hombros Amén No solamente ustedes Sino el pastorado También Amén Y el necesita de sus oraciones Amén El no Yo creo que El no es uno que Que rechace oraciones Amén El recibe oraciones Y mas de su iglesia Amén Porque el ha dado tanto por ustedes Amén El ha dado tanto Su tiempo Sudor Prédicas En enfermedades Gloria al Señor Regálele una oración Amén Gloria al Señor Amén Aleluya Dios se ha movido De una manera poderosa Amén Y Dios se va a mover De una manera poderosa En esta noche Yo creo que Dios Tiene algo especial Para cada uno de nosotros Y si hay amigos En este lugar Dios tiene una palabra Para ti En esta noche Amén Segunda de Crónicas Capítulo 7 Versículo 14 Es un versículo Que todos lo conocemos Todos lo sabemos Segunda de Crónicas Capítulo 7 Versículo 14 Quiero también honrar A nuestra hermana Fabiola Que nos ha atendido De una manera muy excelente En su casa A todos los predicadores A todos los conferencistas A todos los muchachos Que hemos venido Desde lejos Gloria al Señor Ella nos ha atendido A un nivel más alto Amén Mano Ante Un nivel más alto Aleluya Gloria al Señor Y a cada uno de ustedes Por su atención Hacia nosotros Su atención Hacia mí Ustedes son Extremadamente Muy especiales Amén Hermanos Y entonces Me voy con ese fuego De aquí Y me lo llevo Para California Amén Porque Dios Tiene grandes cosas Para hacer allá En California Si o no Pastor Hermano Hay trabajo Por donde usted Voltea allá En California Hermanos Hay ciudades Que no tienen iglesia Amén Y aquí Ustedes gozan De cuántas Somos como Seis iglesias Aquí en Nueva York Diez Hace dos años Que yo no estoy Por acá Hermanos Diez iglesias Aquí en Nueva York Y en la ciudad De Los Ángeles Hermanos O en la área De Los Ángeles Solamente Habemos dos Los Ángeles Y Lake Forest Hermano Y en el área De Los Ángeles Es más grande Que Nueva York En espacio O sea Nueva York Es más grande En población Pero Los Ángeles Es más grande En el espacio Es inmenso O sea que usted Hable con su Pastor Si tiene un llamado Necesitamos hombres Fieles Fuertes Valientes Que digan sí A la voluntad De Dios Amén Yo no sé por qué Dije eso Gloria al Señor Pero Dios está orando Amén Gloria a Dios Amén Gloria al Señor Segunda de Crónicas Capítulo 7 Versículo 14 Dice la Palabra de Dios Leámoslo todos juntos Que dice ahí Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Es invocado Y oraren Y buscaren Mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Entonces yo Oiré Desde los cielos Y perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Levante sus manos Ponga su Biblia Al lado Gloria al Señor Y vamos a prestarle Atención A lo que Dios Tiene para nosotros En esta tarde Señor Jesucristo Nos acercamos Ante ti una vez más Señor Oh Padre Santo Hambriéndose Tu palabra Hambrientos De escuchar Tu consejo Señor Hambrientos Señor De ver Tu gloria En nuestras vidas Señor Jesucristo Aleluya Háblanos En esta noche Úsame Señor Padre Santo Para que tu palabra Sea predicada En esta noche En el nombre De Jesús De Nazaret Cambia vidas Transforma vidas Por medio De tu palabra Señor En esta noche En el nombre De Jesús De Nazaret Amén Y amén Puede tomar asiento En esta noche Gloria al Señor Estoy corriendo Con cuatro horas De descanso Gloria al Señor Y pero El Señor Es quien nos da Las fuerzas Amén Ustedes me imagino Que están aquí Desde las seis De la mañana O sea que estamos Las mismas Gloria al Señor Entonces En esta En esta tarde No pienso Demorarme mucho Porque yo Yo creo que Dios Va a ser bastante Claro en lo que Él quiere decirnos En esta noche Gloria al Señor Dice la palabra De Dios Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Es invocado Dice Y oraren Y buscaren Mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Entonces Yo oiré Desde los cielos Y perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Las acciones En nuestra vida Sea la que Sea tiene consecuencias Las decisiones Sea las que sean Tienen Consecuencias Nuestra vida Está construida Y basada En decisiones Que hemos Tomado Hoy tal vez Estás viviendo La consecuencia De una decisión Que tomaste Cuando eras De menor edad Y hay decisiones Que tomamos Que las consecuencias No se ven Ni se manifiestan Hasta después De muchos años Muchos meses Por eso Por eso Cada decisión Que tú tomas En tu vida Va a tener Una consecuencia Cada decisión Que tú tomes En tu vida Va a tener Un resultado O negativo O positivo Amigo Que me escuchas En esta tarde Tú tienes Una decisión Para tomar El día De hoy Que va a cambiar Tu vida Para siempre O aceptas A nuestro Señor Jesucristo O no lo aceptas La decisión Es tuya La decisión Es de nosotros Porque cada decisión Tiene una Consecuencia Por eso Es tan importante Los padres De familia Que toman Decisiones Que van a afectar A sus hijos En el futuro Yo me acuerdo Hablando con un hermano Allá en la iglesia En California Aleluya Que no quería Llevar a sus hijos A la escuela dominical Yo le dije Hermano Sus hijos Tienen 10 Y 12 años Y ellos van a ver Las consecuencias Después de muchos años Por usted no llevarlos A la escuela dominical Aleluya Y bueno Todavía yo no he visto El resultado Pero yo creo que Eso el resultado No va a ser bueno Hermano Aleluya Porque las decisiones Que nosotros tomamos Son decisiones Que deben ser basadas En la palabra de Dios En buscar a Dios Porque las consecuencias Y los resultados Van a ser el crecimiento Por eso tú Después de esta conferencia Después de esta Gran semana De poder Tú vas a tener Una decisión O vas a continuar Con este mismo ritmo El resto de la semana O del resto del mes Y por el próximo mes O usted solamente Va a vivir De conferencia En conferencia Aleluya Hay que Hermano Hay que tomar Una decisión Consciente Y saber Y reconocer Que yo no necesito Vivir De conferencia En conferencia Sino que yo Tengo al Señor El mismo Dios De esta conferencia Tú te lo puedes Llevar a tu casa El mismo Dios Que te sanó En esta conferencia Tú te lo puedes Llevar a tu casa Pero es tu decisión Es tu decisión Y esta decisión Va a tener Consecuencias Y esta decisión Vas a ver tú El resultado Después de un mes El pastor Va a notar La diferencia En tu vida Después de un mes Bueno este Este hermano Vino a la conferencia Subió a la montaña Recibió bendición De Dios Pero no se quedó Arriba Sino que bajó Otra vez al valle Queremos quedarnos En esa presencia Queremos tomar La decisión De seguir En esa presencia Queremos tomar La decisión Que nos haga crecer Que nos Que crea en nosotros Un cristiano Que no es como Un lighter Que solamente Se enciende Cuando se mueve El dedo Sino que sea Una fogata Gloria al Señor Que siempre Está encendida Gloria al Señor Dice la palabra De Dios El fuego En el altar No se apagará Que tu fuego Después de este Esta conferencia Después de esta Semana poderosa Que tu fuego No se apague No importa La situación Que se levante Aleluya Cuantos dicen Gloria a Dios Y entonces Hay decisiones Que nosotros Tomamos Que tienen Consecuencias Y la peor Decisión Que haya tomado El ser humano Es la desobediencia La desobediencia La desobediencia Nos llevó A ser Separados De Dios Nos llevó A salir Del jardín Del Edén Como sabemos Lo que sucedió En el libro De Génesis La desobediencia Nos llevó A una separación Pero antes De La desobediencia Vino Vino el orgullo Al ser humano Vino el orgullo Al hombre El hombre Siempre Piensa Que sabe Todo Que no Necesita Ser guiado Por eso Tenemos La decisión Todos Después De esta conferencia Hemos recibido El Espíritu Santo Eres relleno Del Espíritu Santo Saliste de aquí Pero necesitas Un corazón humilde Para escuchar La voz de Dios Porque muchos Después de conferencias Y no solo conferencias Sino convenciones Y cultos Así poderosos Prenden Prenden su oído A lo que dice El predicador En la conferencia Pero cuando llega A la casa Lo apaga Esto es de diariamente Esto somos Somos nosotros Disípulos De Jesucristo Nosotros aprendemos Y el Señor Nos va mostrando Y cada día Vamos como la luz De la aurora Aleluya En aumento En aumento No vamos para abajo Sino que vamos Para arriba No vamos bajando La montaña Sino que vamos Subiendo la montaña Y entre lo que vamos Subiendo la montaña Vamos dejando más peso Aleluya Porque entre más peso Gloria al Señor Tengamos subiendo La montaña Más nos vamos A cansar Y por eso Es que usted ve La gente Que se cansa Del caminar Con Dios Porque todavía Sigue con los Pesos del pasado Con el pecado Del pasado Dice la palabra De Dios Despojémonos pues De todo peso Que nos asedia Tú traes peso En esta tarde Suéltalo Para que tú Puedas seguir Hacia adelante Aleluya ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Y entonces El ser humano El hombre La mujer No le gusta Ser guiado Gloria al Señor Es un orgullo Ese orgullo Fue lo que le dio Luz A la desobediencia En Eva Cuando tomó Del fruto Prohibido La peor decisión Separó Al hombre De Dios Y por eso El hombre Está en Oscuridad Y está En pecado En muerte Espiritual Porque separados De Dios Dice la palabra De Dios Que nada Podemos hacer Y esta Condición La conocemos En cada hombre Que no tiene A Dios En su corazón Vive en oscuridad Vive en ansiedad Vive en problemas De problema En problema Aleluya Vive en situaciones De tribulación Sin salida Gloria al Señor Porque está En oscuridad Está bajo La influencia Del pecado Gloria al Señor Pero Dios Está alcanzando A alguien En esta tarde El Señor Quiere alcanzar Tu vida El Señor Quiere alcanzar Tu corazón Y déjeme decirle Que Dios Mete su mano En la oscuridad Para sacarte Aleluya Y tú cuando veas Esa mano Entrando desde la luz Agarra esa mano Y sal de la oscuridad Y sal del pecado Entrega tu vida A Jesucristo Para que tú Seas cambiado Y transformado Aleluya Y entonces Y por eso Es que el hombre Está en la oscuridad En pecado Y en muerte espiritual Porque entró Orgullo En el hombre Todos sabemos Lo que dice Romano 5 12 Gloria al Señor Que por medio De un pecado Por medio De la injusticia De un hombre Entró pecado Y muerte Dice por tanto Como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado La muerte Así la muerte Pasó a todos los hombres Por cuanto Todos pecaron O sea que aquí Nadie tiene excusa Aquí nadie Tiene excusa De que es perfecto Es que es lo otro No, todos necesitamos Un salvador Todos necesitamos De Jesucristo Todos necesitamos Hermano De un salvador Y el único salvador Que salva Las almas Se llama Jesucristo Si alguien Que eso Diga gloria a Dios El único salvador Que puede cambiar Tu vida Se llama Jesucristo Se llama Jesucristo Se llama Jesucristo Ya suelta El orgullo Sabe por qué Al hombre Odia tanto La cruz Porque la cruz Le recuerda Al hombre Que necesita Un salvador La cruz Le recuerda Al hombre Que necesita Un salvador Y que sin el salvador Se va al infierno Por eso es que La gente odia La cruz Porque la cruz Es también Para ellos Un símbolo De cambio De que necesitan Cambiar De que no están bien Porque ese es el orgullo Del ser humano Y por eso Los hombres Están todavía En oscuridad Y en pecado Hasta que acepten A Jesucristo Como su salvador Hasta que reciban A Cristo Como su salvador Van a estar viviendo En oscuridad Vas a estar viviendo Aleluya En la miseria Del mundo Pero hoy Jesucristo Te está ofreciendo Una vida nueva Jesucristo Quiere hacerte De nuevo Jesucristo Quiere llenarte Con el Espíritu Santo Para que tú vivas Una vida De poder Es un culto Evangelístico ¿No? Aleluya Dios está Alcanzando A alguien En esta tarde Porque separados De Dios Nada podemos hacer De vez en cuando Hermanos Hay que recordarnos De la fragilidad Del ser humano Hay que recordarnos Que somos sensibles Y frágiles Hay que recordarnos De lo que ha sucedido En este mundo O si se levanta Hoy una tormenta Un tsunami O tal vez Un tornado Viene Y Gloria al Señor Y acaba con Millones y millones De personas Y se van Acuérdate De que el hombre Es frágil El hombre No es nada Aleluya Hoy te quiero decir Que el hombre No es nada Y Dios es todo Nosotros solamente Somos tierra Nosotros solamente Somos polvo El día de hoy Puedo yo estar parado Aquí Y mañana no estar Puedes tú estar Sentado ahí En esa silla Y mañana no estar Hermano Nosotros no somos Nada Para tener orgullo En nuestro corazón Porque el orgullo Destruye El orgullo Destruye Y eso fue lo que pasó Con Anad y Eva El orgullo Lo destruyó Aleluya Nosotros Comparado al universo Somos una miniatura Y más Comparado a Dios Nosotros somos Una simple creación Que Dios hizo Mayor Es el poder De Dios Que el poder Del ser humano Hermano El ser humano Comparado a Dios No es nada Aleluya Somos frágiles Sensibles Aleluya Un cáncer Nos puede matar En un momentico Una enfermedad Nos puede matar En un momentico Pero hermano Le quiero recordar Es que El ser humano Nosotros no debemos De ser Orgullosos Y si hay un amigo Aquí Que dice Yo no necesito A tal Cristo El único Y la única esperanza Es Jesucristo Dice Isaías Capítulo 40 Versículos 6 y 8 Vos que decía Da voces Y yo respondí Que tengo que decir A voces Aleluya Dice ahí Que toda carne Es hierba Y toda su gloria Como flor del campo Versículo 7 Dice La hierba Se seca Y la flor Se marchita Por eso Tú piensas Que estás en gloria Que no necesitas A Dios Aleluya Esa gloria Se va a acabar Va a llegar Un día de miseria Un día de oscuridad Por eso Aceptamos a Jesucristo Hoy Como nuestro Salvador Y nos bautizamos Hoy porque en el bautismo Hay salvación En ese único nombre Que es el nombre De Jesucristo La hierba La hierba Se seca Y la flor Se marchita Porque el viento De Jehová Sopló en ella Ciertamente Como hierba Es el pueblo Sécase la hierba Y marchita Y marchita Y marchita Y marchita La flor Es grande Es grande Y el hombre Es nada Sin Dios Somos nada Y Dios Es todo Aleluya Aleluya Hay veces Gloria al Señor Venimos ante el Señor Con un corazón Muy ya Como Como si fuera Hablando con cualquiera Hermano Acérquese al Señor Con respeto Acérquese al Señor Con amor Y dígale Señor Vengo aquí Humillado Con un corazón Humilde Oh Reconociendo que tú eres todo Y yo no soy nada Miren lo que pasó Con el orgullo En Naucodonosor A donde llevó El orgullo A Naucodonosor Daniel capítulo 5 Versículo 19 Dice Y por la grandeza Que le dio Todos los pueblos Naciones Y lenguas temblaban Y temían delante de él A quien quería Mataba Y a quien quería Daba vida Engrandecía A quien quería Y a quien quería Humillaba Aleluya Él tenía una autoridad Grande Él tenía un poder Grande Era un hombre Muy poderoso En esta tierra Pero miren lo que sucedió Con su corazón Miren lo que sucedió Con su vida Más cuando su corazón Se ensoberveció Y su espíritu Se endureció En orgullo Fue despuesto Del trono De su reino Y despojado De su gloria Porque no reconoció A Dios Aleluya No reconoció A Dios Hermano Tú puedes estar Aleluya Bien en esta vida Pero cuando tú subes Más En esta vida Más Debe de bajar Tu cabeza Para reconocer Al Rey De Reyes Y Señor De Señor Porque sólo Hay uno Que merece La gloria Amigo que me escuchas Recibe a Jesucristo En tu corazón Deja ese orgullo Que no te Deja acercarte A Dios O que yo espero Hasta el día De mañana O que yo espero Hasta el próximo mes Tú no sabes Si vas a estar El día de mañana Tú no sabes Si vas a estar El próximo mes Pero Dios Si sabe Por eso La decisión La tomamos Hoy Por eso La decisión La tomamos Hoy Porque tú no sabes Si vas a amanecer El día de mañana Aleluya Tú no sabes Si el día de mañana Amanecerás En un hospital O yendo a la morgue Aleluya No quiero sonar Como todo Negativo Ni nada Pero es la verdad Aleluya La verdad Es que hay que Humillarnos Ante Dios Humillarnos Ante Dios Mas cuando Su corazón Se ensoberveció Y su espíritu Se endureció Oh aleluya En su orgullo Fue dispuesto Del trono De su reino Y despojado De su gloria Y fue echado De entre los hijos De los hombres Y su mente Se hizo semejante A la de las bestias Eso es lo que está sucediendo Ahora en día Con el ser humano No quiere reconocer A Dios No quiere Vivir Mira lo que dice Romanos Capítulo 1 Versículo 22 O 27 Me parece Me olvidó El 21 Por favor Dice Pues habiendo Conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron Gracias Sino que se Embanecieron En sus razonamientos Y en su Y su necio Corazón Fue entenebrecido Profesando Ser sabios Se hicieron Necios Aleluya El orgullo Del ser humano Te va a llevar A ser como una Bestia Gloria al Señor Por eso vemos Que es la homosexualidad Eso es Suciedad Del pecado Hermano El acto Gloria al Señor El acto De la homosexualidad La persona No Amamos las personas Queremos que vengan Y seas transformada Por el Espíritu Santo Pero el acto Hermano Eso es Suciedad Eso es De animales Eso es lo que hacen Gloria al Señor La naturaleza Y por eso Dice aquí Que fue dispuesto De su trono Y despojado De su gloria Y fue echado Entre los hijos Y su mente ¿Qué pasó ahí? El versículo anterior Por favor Su mente Se hizo Semejante A la de las bestias Sin ley Aleluya Y fue echado Entre Bueno Volvamos otra vez A romanos Por favor Aleluya ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Pues habiendo Conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se Envanecieron En sus Razonamientos Y en su Necio corazón Fue Entenebrecido Eso fue lo que Le pasó A Neucodonosor Neucodonosor Era un hombre Poderoso Un hombre Con mucha Autoridad Con mucho Poder Aleluya Pero no Reconoció A Dios Fue dispuesto De su trono Dice Hierba Dice Hierba Le hicieron Comer Como abuey Y sus Asnos Monteses Fue Su Morada Hierba Le hicieron Comer Fue mojado Con el Rocío Del cielo Pero mire Lo que dice Aquí Próximo Versículo Hasta que Reconoció Aleluya No sigamos En Daniel Por favor Perdón que yo Estoy cambiando Así tan rápido Sorry sister About that Hasta que Reconoció El Dios Perdón Hasta que Reconoció Que el Altísimo Dios Tiene El dominio Sobre el Reino De los Hombres Y que pone Sobre el Al que Le plazca Aleluya Ese es un Dios A quien hay que Rendirnos Nosotros Ese es un Dios A quien Hay que doblar Nuestras rodillas Ese es un Dios A quien hay que Humillarnos Ante el Ese es un Dios Que hay que Acercarse Con humildad Y decir Yo te necesito Alguien Necesita Al Señor Dígame Alguien que Necesite Al Señor Diga Gloria a Dios Me gusta lo que Dijo el hermano Género ahorita Él ya lleva Más de 30 años En el evangelio Y él aún dice Yo necesito De Dios No importa Si llevas un mes Un día Una semana O 30 años 40 años Necesitamos De Dios En todo punto De nuestra vida El hombre Que se enorgullece Dios lo tumba El hombre Que se enorgullece Dios lo destruye Hubo un hombre En la historia Moderna Que habló Del pueblo De Dios Y los maldijo Públicamente Lo declaró Frente a miles De personas Y al maldecir El pueblo De Dios Maldices A Dios Mismo Este hombre Lo dijo Oh este hombre Lo dijo Frente a miles De personas Y Dios En menos de 6 meses Lo destruyó Este hombre Se llama Hugo Chávez Este hombre Que habló En contra del pueblo De Dios Y con el pueblo De Dios No se mete Nadie Aleluya Por eso Este Dios Mucha gente Dice Bueno Eso es Coincidencia En Dios No hay coincidencias Con Dios Las cosas Son en serio Con Dios No se juega Dios Es un Dios Serio Por eso Cuando este hombre Abrió su boca Oh este hombre Un hombre Que era Hecho de polvo ¿Quién piensa Que es este hombre? Y hay veces Nosotros somos así O solamente yo Oh yo tengo que Reconocer Al Señor Mi Dios Todos los días Porque esta carne Se quiere levantar En orgullo Y pensando Que soy yo Que yo soy yo La razón Por la cual He llegado Donde yo estoy Y ese ¿Te pasa a ti O solamente Me pasa a mí? No, 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 no Nos pasa a todos Hay que humillarnos Ante Dios Hay que reconocer Que tú Your business Is where it's at Because God Allowed your business To get there Negocio There we go Tu negocio Está donde tu negocio Está en este momento Porque tú Reconociste a Dios En un día Pero no te olvides De Dios Porque Dios En un segundo Puede Destruir eso Aleluya Necesitamos Ser humildes Reconocer Al altísimo Dios Que Él es el Quien tiene Todo el poder Él es el Quien tiene Toda la autoridad Todo el dominio Aleluya Otra vez lo digo Y lo digo Y lo digo Y lo digo Hasta que lo podamos Escribir en nuestro corazón El hombre Es nada Y Dios Es todo Dele ese aplauso Fuerte al Señor Aleluya El creador Del Titanic También le pasó Lo mismo Este hombre Torpe Aleluya Que dijo Que ni Dios Podía destruir Un barquito Aleluya Un barquito Que para los hombres Era un barco Grande Quiero usar este ejemplo Yo sé que ustedes Saben lo que pasó Pero quiero usarlo Tal vez Para que Alcanzara un amigo Y decirle que Dios Es el Dios Todopoderoso Y a Él Hay que rendirse Hay que rendirle cuentas O le rendimos cuentas Hoy O le rendimos cuentas Cuando entremos Por la puerta Hacia la eternidad Que se llama la muerte Este hombre Del Titanic Dijo Oh ni Dios Puede destruir Este barco Y todos ya sabemos Que fue lo que sucedió Oh el 14 de abril Hace poquito Cumplió años eso 14 de abril Del 1912 Eso fue lo que sucedió Porque cuando el hombre Abre su boca Oh y declara Algo contra Dios Dios lo escucha Por eso Ten cuidado Lo que tú dices Acerca de tu familia Ten cuidado Lo que tú dices Acerca del pastor Ten cuidado Lo que tú dices Acerca de los dieles Ten cuidado Lo que tú dices Porque Dios Escucha todo Dios Escucha todo Dios Escucha lo que tú dijiste Ah de que tu familia No sirve para nada Ah si no sirve para nada Bueno entonces No sirve para nada No Hable vida Declare vida Declare poder Del Espíritu Santo Que caiga sobre tus hijos Que caiga sobre tu hogar Si le dar un aplauso Dele ese aplauso más fuerte Y al Señor Oh aleluya Aleluya Nosotros somos nada Y Dios es todo Solo hay un Dios Altísimo Y ante ese Dios Y ante ese Dios Se doblará Toda rodilla Oh ante ese Dios Se doblará Toda rodilla Por eso es tan importante Escúcheme bien O vas a doblar Tu rodilla Mientras estás en vida En este cuerpo En este cuerpo O vas a doblar rodilla A fuerza Allá O cuando tú estés Llamado por el Señor Diga a ver Quién eres tú Y tú tienes que doblar Tu rodilla O lo haces voluntariamente Hoy Y le dices Señor Me rindo ante ti Y entras en las bodas Del Cordero O lo harás en el día Que van a ser juzgados Todos los seres humanos Porque Dios no juega Dios es en serio Cuando Dios habla algo Y esto no es coincidencia Que tú estés aquí Oh aleluya Dios te está hablando a ti Para que tú te humilles Ante Él Lo reconozcas como Dios Le digas al Pastor Pastor bautízame Sea bautizada en el nombre De Jesús Y recibas el Espíritu Santo Vive en santidad Hasta que el Señor venga Y será salvo Aleluya Habrá un testigo de eso En esta tarde Habrá un testigo De la salvación En esta tarde Aleluya El orgullo es como un virus Que empieza a destruir Por dentro Y después afecta Lo de afuera El orgullo Le destruyó su trono Y todo lo que tenía Nabucodonosor Miren lo que dice Proverbios 16 18 al 19 Antes del quebrantamiento Es la soberbia ¿Qué dice ahí? Antes de la caída ¿Qué? La altivez de espíritu Mejor es humillar El espíritu Con los humildes Que repartir despojos Con los soberbios Hermano Es necesario tener Un corazón Quebrantado Ante el Señor O un corazón Humilde Ante el Señor Un corazón Humillado Amigo que me escuches Humilla tu corazón Ante el Señor En esta tarde Humíllate Ante el Señor Porque Ante el Señor No somos nada Él es todo Y tú eres nada Simple polvo No somos Y entonces el orgullo Entra Hablándole a los hermanos El orgullo Entra como un virus Aleluya El virus Entra por afuera Por ocasiones Situaciones Exteriores ¿Cierto? Cuando alguien Tose O cuando alguien Estornude Puede pasarse Un virus De un cuerpo Hacia otro Y que los que pasa Ese virus Entra dentro del cuerpo Y empieza a destruir Todo lo que estás dentro Hasta matarte Y que hace el orgullo El orgullo Sabe lo que hace El orgullo Es un hermano Te dice Wow hermano Tú eres tremendo Predicador Tú eres tremendo Ganador de alma Wow hermano Te ves bien Wow hermano Estás haciendo mucho dinero Que bueno Y ese Ese es un poquito Gloria al Señor De lo que puede decir Alguien Para levantarte a ti Y para que tú Recibas la gloria Porque ese es el Ese es el propósito Del ser humano De que el ser humano Se reciba Toda la gloria Y eso fue Lo que pasó En el jardín Del Edén Gloria al Señor Jesucristo Entró orgullo En Eva Cierto Y Eva Pensó que ella Tenía la decisión Y eso es lo que Nos pasa a nosotros Entra orgullo En nuestro corazón Y podemos Pensamos que podemos Mandar nuestra vida Como querramos También se ve El orgullo Cuando un hermano O cuando tienes Un pleito Con un hermano Y te hirió El hermano Te hirió El hermano Y te dijo Te hizo así Y no te perdonó O no te pidió Perdón Tú ves Y entra El orgullo Dentro Pero yo tengo La razón Para estar Enojado Contra la hermana Yo tengo La razón Para estar Enojado Contra la hermana Porque esa hermana Me hirió Esa hermana Me dijo algo Esa hermana O ese hermano Me dijo algo Que no debe decirme Estoy herido Y tengo toda la razón Para estar herido Yo que la voy a perdonar Yo que lo voy a perdonar Eso es un orgullo Un espíritu orgulloso Que tiene que soltarse Porque debe de haber Perdón En medio De los hermanos Porque si no Perdonas a tu hermano El Señor No te va a perdonar A ti Y que tal que Dios sea Como nosotros Entonces Que tal que Dios Sea como nosotros Que Dios Diga Ah cuantas veces Tú me has fallado No yo no te perdono Olvides hermano Que tal Sea tú La persona madura En esa situación Y perdona A tu hermano Aleluya Perdona Porque ese espíritu De orgullo Te va a tumbar Ese espíritu De orgullo Te va a comer Vivo Te va a comer Viva Porque cuando Vengas al culto Ya no se va a poder Levantar las manos Porque ya va a estar Ese pensamiento En tu mente Ya va a estar Eso en tu corazón Yo por qué Voy a alabar Al Señor Mire Mire, mire, mire Como esa persona Alaba al Señor Y mire lo que me hizo ayer Mire lo que me dijo ayer Empieza a dañar Tu salvación Empieza a dañar Tus cultos Después vienes A la cara Al culto Con una cara Toda amargada Como si fuera Bautizado en jugo de limón Sé humilde Aleluya Porque eso te llevará Muy lejos En el Señor Perdona a tu hermano Que te hirió Porque tú recibiste Perdón de Dios Cuántas veces Aleluya Tú tuviste que pedirle Perdón ayer A Dios Porque tal vez Algo pasó por tu mente Y dices No Señor ¿Qué pasó con esto? No, 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 no Aleluya Y Dios sabe que dijo No, no, venga aquí Hijo Tú eres mi hijo Tú eres mi hija Yo te perdono Yo te amo Y eso es lo que Dios Quiere hacer con los amigos En esta tarde Aleluya Tú vienes con el peso Del pecado Te sientes culpable Sientes que vienes Con cadena Con adicciones Con problemas en la vida Y piensas que no Mereces el perdón Tienes razón No mereces el perdón Pero eso es la gracia Aleluya Es el favor de Dios Regalado Es un regalo de Dios gratis El perdón Aleluya Bueno gratis para ti Porque al Señor le costó Él ya pagó por ti Él pagó en la cruz del Calvario Por eso hay que humillarnos Hablando otra vez a los hermanos Hay que humillarnos Hay que tener un corazón humilde Porque eso te va a destruir Ese orgullo te va a destruir Ese orgullo te va a tumbar Así como tumbó Así como destruyó A Nabucodonosor Dile al Señor Limpia mi corazón Limpia mi mente Limpia todo mi ser Límpiame Porque Aleluya Ese corazón hermano Es como una esponja O absorbe todo Pero dice la palabra de Dios Sobre toda cosa guardada Guarda Tu corazón del orgullo Porque el orgullo Te va a destruir Si le va a aplaudir al Señor Apláudale Aleluya Entonces Este hombre Era orgulloso Y el Señor Lo quitó de su trono Y el Señor Le quitó todo lo que Él tenía Vea Dios Te puede quitar Todo lo que tú tienes En un momentico Por eso hay que tener Un corazón Perdón Humilde ante el Señor Aleluya Si tú quieres Un ministerio Si tú quieres Servirle al Señor Escúcheme bien De Dios No se puede recibir Nada Hasta que haya Un corazón humilde Hasta que haya Humildad En nuestros corazones Por ejemplo El ejemplo Que yo les quiero dar Es en Segunda de Crónicas 23 Josafán Un hombre Que se humilló Ante el Señor Un hombre Un hombre que era De igualdad Este hombre Era un rey Era poderoso En la tierra Era el rey de Judá Él podía hacer Lo que él quería Oh pero Gloria al Señor Él tenía un corazón Humilde Si les cuento El contexto Rápidamente De esto Venían tres ejércitos A atacar su pueblo Venían tres ejércitos A Gloria al Señor A destruir su pueblo A matar las familias A hacer Gloria al Señor Matanza en todo Hoy este hombre Pudo decir Como rey Bueno Hagámosle Y él no tenía Suficiente gente Para pelear Contra estos tres ejércitos Pero hay veces El orgullo del hombre Te lleva a decir No es que yo puedo Yo sé todo Solamente me pasa Mi pastor No no nos pasa todo Hay veces nosotros Pensamos que lo sabemos Todo Pero no lo sabes todo Dios si lo sabe todo Y eso fue lo que hizo Este hombre Este hombre Pudo decir Bueno yo Vamos a atacar Vamos con todo Atacado Gloria al Señor Pero no hizo eso Sino que Entonces tuvo temor Y Josafat Humilló su rostro Para consultar a Jehová Consulta a Jehová Antes de tomar una decisión E hizo pregonar a Juno En toda Judá Que estoy diciendo Oh que la victoria En tu vida viene Cuando hay un corazón humilde La victoria en tu familia Viene Cuando hay un corazón humilde Cuando hay temor de Dios Cuando hay humildad Ante Dios Vas a ver La victoria Que viene Que pasó En esa historia El Señor Les dio la victoria El Señor Les dio La guerra ganada Ellos Fueron entre ellos Y Judá Ni siquiera Fue tocada Solamente fueron El Señor Los llevó Si usted lee la historia El Señor Los llevó Para que vean Que fue lo que pasó Dios te va a mostrar Como tus enemigos Van a caer Al frente de ti Aleluya Pero necesitas Primero humildad Y temor Ante el Señor Gloria al Señor Humildad Y temor Ante el Señor Oh mire Lo que dice Mateo 23 12 Ya Rápidamente Dice la palabra De Dios Mateo 23 12 Porque El que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Salmo 147 6 Jehová Exalta Y humilla A los impíos Hasta la tierra O sea En otras palabras Él te hace nada Pero sabe Que es lo hermoso De Dios Mira lo que dice Aquí 138 Salmos Versículo 6 Quiero que todos Me pongan Atención 138 6 Porque Jehová Es excelso Él atiende Al humilde Mas al altivo Lo mira De lejos Sabe Que es lo hermoso De eso De que Aún El altivo Todavía Tiene La mirada De Dios Aunque todavía Tenga el altivo Orgullo En su corazón Dios todavía Al menos Tiene su mirada En él Queriendo decir Que hay oportunidad Para cambiar De que en Dios Hay misericordia Para venir Ante él Y decir Señor He sido altivo He sido orgulloso He sido orgullosa En mi vida Pero hoy Me quiero humillar Amigo Que quieres Quieres vivir Una vida Fuera de la miseria Tienes que hacer Lo que hace Este versículo Dice Porque Jehová Es excelso Humilla Tu corazón Para que Dios Te atienda A ti Aleluya Porque Jehová Dígalo conmigo Jehová Es excelso Diga conmigo Y atiende Al humilde Déjate atender Por Dios En esta noche Estemos en pie Al altivo Lo mira de lejos Al altivo Lo echa Lo echa De su mirada Al altivo Gloria al Señor Lo vuelve hasta la tierra Pero que hace Dios Atiende Hermanos Que Escúcheme bien Hermanos Que vienen aquí Los domingos A que horas Es lo que Que vienen aquí Los hermanos Los que llegan A servir Desde tempranísimo A las nueve De la mañana Tú que vienes A servirle Al Señor En esta noche Dios te quiere decir Déjame atenderte Vienes a este lugar A servir al Señor Con necesidades Con problemas Con preocupaciones Igual le sirves al Señor Pero Dios te quiere decir Déjame atenderte ¿Qué necesitas? Amigo ¿Qué necesitas de Dios? Deja que Dios Te atienda En esta noche Él atiende A la humilde Me gusta Cada vez que voy A la casa De la hermana Fabiola Ella me atiende Muy bien Y me gusta ¿A quién no le gusta Ser atendido? Hoy estamos En la casa De Dios Déjate atender Por Dios Has venido Has venido Con preocupación Has venido Con problema Aquí está Dios Para atenderte Porque Dios Es un caballero Él atiende Y ama Satarrié Déjate atender Suelta 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 Lo que tengas Tengas en tu mano Déjate atender Por Dios Tienes una enfermedad Jesucristo Sana Las enfermedades Te sientes Solo Jesucristo Está aquí Para darte Un abrazo Estás dolido De corazón Jesucristo Sana El corazón Amigo ¿Tienes alguna Preocupación? Ya te quieres Dar por vencido En la vida Ya no sabes Qué hacer Bienvenido A la casa De Dios Donde Dios Atiende Al humilde Un abrazo ¿Tienes alguna